Venimos haciendo una gira muy extensa y bueno, con la alegría siempre de encontrarnos con la gente predispuesta a cantar, a divertirse a recibir este mensaje muy simple de amor, de alegría, de esperanza así que estamos en La Rioja después de muchos años con mucha expectativa, con ansiedad y esperamos que sea un reencuentro cargado de amor ¿Qué se siente Palito? Que sos una de las personas que ha llevado la música por todo el mundo y una canción en especial para la madre, ¿no? Bueno, esa es la canción que escribí por un pedido especial de la señora Libertad Lamar que cuando hicimos la película y bueno, fue el tema central y curiosamente por Latinoamérica como se festeja en días diferentes el Día de la Madre se sigue recordando esta canción y se sigue cantando mucho en este día tan especial nos tocó estar este día aquí en La Rioja pero bueno, ya anoche en Reconquista después de las 12 de la noche estábamos en pleno show también había muchísima gente y ya empezamos a festejar ahí así que vamos a rematar esta noche acá con esta canción dándole un beso de lo más profundo de nuestro ser de nuestro corazón a todas las mamás que estén presentes en el año 65 me cuenta mi abuela, mi madre que has venido por última vez hoy hay 30.000 madres viéndote ¿qué se siente ese placer? no, una alegría muy grande la verdad que una emoción inmensa y que Dios quiera que sea como ya dije recién un reencuentro con alegría, con amor que para la gente que empezó que me conoció hace ya muchísimos años varias décadas y hoy les voy a recordar todas las canciones con las cuales empezaron a tal vez, no sé el condigo donde te voy a ir al colegio donde empezaron, se produjeron de novia cuando, es decir todas las mujeres que están hoy quizás son madres, abuelas tal vez y que empezaron bailando con mis canciones vamos a recordar con mucha emoción ¿tus canciones han sido parte de la vida misma de cada una? bueno, son muchos años y es bueno que la música en general, no solo mis canciones siempre están ligadas a la historia de la vida de mucha gente así que una felicidad muy grande de poder hoy brindarles del escenario a este momento esa flor que está naciendo ese sol que brilla más todo eso se parece se parece a mi mamá ese pájaro que canta